¿Cómo estuvo la reunión con la doctora Sheinman? Muy bien, la verdad de mucho agrado. Es el primer encuentro con legisladores electos. Y la verdad es que había muchos temas que compartir desde las distintas dirigencias. Un mensaje muy emotivo de parte de ella. Pero hoy sobre todo un gran compromiso porque ahora lo que hay es una gran responsabilidad con todas esas personas que nos sentíamos. Es importante que llegue una mujer a la presidencia. Así es. Eso creo que es lo más importante. Y poder respaldarla desde el Partido Verde en esa alianza que hemos conformado. Y sobre todo en su gobierno que sin duda tendrá un gran sello con una gran mujer. ¿Cuál será su participación en este segundo piso de la Cuarta de la Fundación? Seguimos en el partido, en la dirigencia. Y consolidando el trabajo del partido porque hoy lo que tenemos es que dar respuesta a la gente que también dio ese voto de confianza por el Verde. y cumplir nuestros compromisos que hicimos con la ciudadanía. ¿Eso pidió la presidenta electa? ¿Que le cumplan a la ciudadanía? Por supuesto, y eso haremos. El Verde, lo hemos dicho, no es un eslogan. Estamos para cumplir. Y de verdad, con esas ganas de poder colaborar en este gobierno que va a ser histórico en la vida pública de nuestro país. Muchas gracias.